La exposición de mi hermanita sobre Frida K. Halo parte 2 Y en la última hora tuve plástica Entonces yo me puse a llorar porque no me gustaba que me habían dicho eso Y entonces me dijo No, tu fría cara está hermosa, vos no tenés que pensar eso Si esto fuese un examen de verdad Yo te hubiese puesto un 10 Y no es para que te sientas bien ni nada, yo no soy de esas personas Yo no digo porque es verdad Eso me dijo Y bueno, me dijo eso Y Candela, te voy a matar, hasta los compañeros de mi colegio Literalmente todos, lo vieron todos, todos mis amigos Todos, ¿por qué? Encima Encima Yo había dicho que mi fría de K. Halo no era nada para nada famosa Para nada esto, para nada lo otro Para nada, ay, me caí Bueno, para nada famosa, para nada esto Creo que ahora sí es famosa, gracias a Candela A mi fría de K. Halo famosa Ay, Candela, puse algunos comentarios a tu video famosa